Muy buenas, esto es a dos bandas. Este año 2016 que acabamos de cerrar, hemos retirado a los gallegos de las farmacías 60 millones de medicamentos prescritos por los médicos y es que el envejecimiento de nuestra población ha hecho que ni la crisis económica, ni los copagos, ni el polémico medicamentazo que el que retiró 400 fármacos de la cartera de subvencionados hayan hecho contener el número de recetas. Para que se hagan una idea, en este 2016 que acabamos de cerrar, respecto al 2003, 12 millones de recetas más solo aquí en Galicia, un 21%. Por cierto, que 7 de cada 10 de esas recetas que llegan a la farmacia las portan los pensionistas. La historia para ellos cambió en enero del 2014 con la entrada en vigor de ese decreto ley por el que también se pretendía establecer un copago, por ejemplo, en las ambulancias con los servicios no urgentes o con las prótesis. Eso quedó un cajón, pero no el copago de los pensionistas, que afrontaron un 10% del pago de sus fármacos desde entonces con un límite mensual en función de su renta. Por cierto, en Galicia tenemos 850.000 pensionistas actualmente. Y la ministra de Sanidad, casi recién estrenada, Dolores Montserrat, ha devuelto el tema de los copagos a las primeras planas con una reflexión sobre si aquellos que más cobran deberían pagar más por poder medicarse. Su intención de aumentar los tramos para que así sea. Bueno, hoy nos preguntamos si tiene que ser así y si son necesarios los copagos para que sea viable nuestro sistema de salud. Hemos invitado para ello a Fernando Salgado, periodista. Muy buenas, Fernando. Hola, buenas. Gracias por acompañarnos. Lleva razón la ministra. ¿Es a la vía que debemos seguir? Rotundamente no. Yo soy contrario al copago farmacéutico y a todas aquellas tasas que se aprueben para financiar por lo menos servicios fundamentales como son la sanidad y la educación. Enseguida vamos a dar explicaciones de todo ello. Julio Sequeiros, catedrático de Economía aplicada de la Universidad de Acoruña. Muy buenas, Julio. Hola, buenas tardes. ¿Lleva razón la ministra? Yo creo que sí, que es el mal menor y que lamentablemente la viabilidad financiera de lo que es el sistema sanitario pasa por el copago. Bueno, pues enseguida argumentos en favor y en contra. También ustedes, vuestras opiniones. A través del Facebook podéis dejárnosla. Antes para arrancar, como siempre, la viñeta de Luis Balazo. Se habla mucho de copago. Copago para aquí, copago para allá. Pero dirán ustedes, ¿de dónde sale esa palabra? Buena pregunta. Sí, porque copago es una de esas palabras que forman parte del neolenguaje que nos rodea. Vamos, que alguien un día se levantó inspirado y dijo copago. Y ahí quedó. Porque si ustedes buscan copago en la RAE, pues no van a tener suerte. Digamos que se llama copago, hablando en plata, a tener que abonar por unos servicios que ya estás pagando vía impuestos. De ahí las clásicas pancartas de no es copago, es repago. Obviamente, a nadie le gusta pagar por algo que ya estás financiando vía impositiva, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, a ver, hay cosas que son innegables. Por ejemplo, que esta era la pirámide de población en España en 1971 y esta es la pirámide en 2017. Tenemos pues una población cada vez mayor, más necesitada de cuidados, menos cotizantes y más gasto para la sanidad pública. Eso sumado a que el PIB español no ha estado como para tirar cohetes en los últimos años. Se buscan entonces nuevas vías de financiación y ahí es donde aparece el copago. Por tanto, el debate es, ¿es el copago un mal menor o una medida injusta? La exministra Ana Mato, todos y todas la recordaréis por sus grandes éxitos. No es lo mismo una persona que no está enferma en su consumo de medicamentos que una persona que está enferma. Por las prestaciones farmacéuticas, las biototerapísticas, me equivoco el nombre. Fue la primera en atreverse a implantar el copago sanitario en España. Los españoles, incluidos los pensionistas, empezaron a pagar por sus medicamentos. Por cierto, que el Ministerio de Sanidad, gobierno de España, siempre recuerda que dejaron exentos a los parados de larga duración, las pensiones mínimas y a las pensiones no contributivas. Pero ¿es efectivo económicamente el copago? Bueno, hay quien dice que sí, hay quien dice que ni mucho menos. Voces autorizadas como la del exministro del ramo, Bernat Soria. Quien proponga que mediante el copago de ciertas prestaciones lo vamos a arreglar, en opinión de los participantes, es que eso no lo resuelve. Y tras el amago de la nueva ministra de proponer que paguen más los pensionistas que tienen más ingresos, así, sin dar muchos más datos, y que luego puso en Twitter, que no, que no, que era broma, ¿cómo sois? El debate vuelve a estar sobre la mesa. Gracias, Lois, pues aquí lo tenemos sobre la mesa. Julio, bueno, una de las tesis es recaudatoria, otra es disuasoria, la disuasoria vemos que con las cifras en la mano no es que haya disminuido el número de fármacos recetados. ¿Por qué sí? ¿Por qué hay que tender hacia ahí? Hombre, porque yo creo, digamos, que a largo plazo el sistema sanitario, como el sistema de pensiones, si no se actúa en la viabilidad financiera del sistema, a largo plazo es absolutamente inviable. Bueno, diciendo, aquí la población es cada vez más, o sea, más mayor, hay un proceso de envejecimiento enormemente acelerado, y después hay una cuestión que está encima de la mesa que hay que plantearla, que los nuevos, lo que son los nuevos medicamentos, son muchísimo más caros que los antiguos. Es decir, o sea, aquí dentro de 10 o 15 años tendremos una medicina altamente personalizada, lo que significa que hoy es la misma aspirina para todo el mundo, o el mismo paracetamol para todo el mundo, y dentro de 15 años, 10 años, 15 años, cada uno va a tener su propia aspirina con la dosis y la combinación que se determina a través del ADN que tiene o del componente genético que tenga. Y eso encarece todo lo que va a ser la nueva medicina en los próximos años, lo encarece. Aparte, digamos que hay otra cosa, o sea, que lo que es el copago, digamos, hasta ahora, hasta los 18.000 euros se pagaba el 10% de los medicamentos con un tope que era el 8, y después el próximo salto son los 100.000. Y lo que se está proponiendo es, entre los 18.000 y los 100.000, meter ahí más tramos porque es un abanico muy amplio. Ahora contamos los tramos que propone la ministra. Fernando, ¿por qué no los argumentos que decía Julio? ¿Por qué no al copago? Ya no digo lo de la ministra, porque el copago viene de antes, ya estaba instaurado. Bueno, simplemente porque sostengo que hay servicios públicos fundamentales que son dos conquistas del estado del bienestar, como son la educación gratuita y obligatoria hasta los 16 años actualmente, y el derecho a la salud, que deben ser financiados siempre por impuestos, siempre por impuestos. Pero es que además discrepo también las cifras que se están dando por el siguiente motivo. Vamos a ver, en España el gasto público, aquella porción de la tarta de la riqueza que destinamos a servicios públicos está en el 44%, alto o abajo, aproximadamente la misma que Alemania, absolutamente igual. Bien, pues aquí en España se dedica a salud pública el 14,5% del PIB de esa riqueza que se genera en toda España. En Alemania está en el 19,6% y en otros países está todavía más elevado. En realidad no creo que haya un problema financiero. Y si nos referimos concretamente al gasto farmacéutico público, el año pasado orciló en torno a los 10.000 millones de euros. Ojo, desde el año 2009 está bajando el gasto farmacéutico, ha bajado. Parece que ha habido un repunte el año pasado, no tengo las cifras muy actualizadas, debido fundamentalmente a los tratamientos para la hepatitis B, aquel problema que había de aquellos carísimos medicamentos. Sí, los genéricos. Y la introducción de genéricos. Si no fuese por ese motivo hubiera crecido un uno y pico por ciento. Es más, el señor Montoro ha firmado con Pharmaindustria, precisamente un acuerdo que, si mal no entiendo, impide que los medicamentos, el coste de los medicamentos, suba por encima de lo que crece la economía, de lo que crece el PIB. Por lo tanto, ese mínimo porcentaje, menos de un 1%, 10.000 millones de euros, que se destina al gasto farmacéutico, no crecería. Más bien está menguando. Julio. Hombre, yo te digo una cosa. Si nos metemos con los números, yo creo que hay que ser, hay que cogerlo todo, ¿no? Es decir, el gasto farmacéutico, te hablo para el año 16, o sea, el que acaba de acabar ahora, fueron casi 16.500 millones de euros. A los 10.000 que dices tú, 9.000 largos, casi 10.000, hay que sumar también 6.500, que es el gasto farmacéutico intrahospitalario, dentro de los propios hospitales. Nosotros estaríamos prácticamente, lo que es gasto farmacéutico, tanto dentro de los hospitales como en o sea, como en la farmacia, hablando de prácticamente un 2% del PIB. Y eso, digamos, viene, o sea, hay un, o sea, cae el gasto prácticamente hasta el 2012, que es un tema que tiene que ver, digamos, con la introducción de genéricos, básicamente, y que la propia crisis económica y la caída de la renta disminuye la demanda de todo, medicamentos incluidos, y desde el año 12, desde el año 13, está aumentando. Y lo que es, digamos, particularmente importante aquí en Galicia, es que el gasto farmacéutico por persona aquí en Galicia es muy, hombre, no es muy superior, pero es bastante superior a lo que es el resto del Estado. O sea, datos del año 2016, estamos hablando de un gasto farmacéutico por persona de 205 euros por término medio en España, que en el caso de Galicia, perdón, 205 en España, en el caso de Galicia, 247. Es decir, eso que es, es el reflejo del mayor envejecimiento que tenemos nosotros aquí, ¿no? Ahora, lo que es importante, digamos, perdón, es la viabilidad del sistema. Es decir, si no somos capaces de, o sea, lo que es realmente importante es viabilizar financieramente lo que son los servicios públicos. Y eso atañe tanto a la educación como a la sanidad. Y, por lo tanto, la pregunta es, el copago, que en última instancia es la coparticipación de los enfermos en el sistema sanitario, participar de alguna manera, hombre, a mí me parece que eso es positivo, ¿no? Entre otras cosas porque estoy en contra del gratis total. Evidentemente, no vamos a debatir sobre cifras, no vamos a meternos en eso, efectivamente, a mí me salen un poco más cortas, pero es igual, porque yo lo que estoy defendiendo es la filosofía. Es decir, si necesitamos más dinero, que se pague con impuestos y no a través del copago. ¿Por qué? Porque es discriminatorio. Tú mismo lo acabas de decir de alguna manera. Fíjate desde el punto de vista territorial. Efectivamente, yo tendría aquí un dato de que el gasto farmacéutico público en Galicia es de 248 euros, de 247. Ahí está. Muy superior a la media, solo no supera Extremadura. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque tenemos una población más envejecida que el resto, y por lo tanto consume más medicinas y, en consecuencia, cualquier copago que se implante, por lo tanto, está perjudicando desde el punto de vista territorial de Galicia. Depende del nivel de renta, ¿eh? Depende del nivel de renta. Aquí tengo los... No, no, ya, pero no, no, claro. ¿Por qué? Porque tenemos enfermos. Y es discriminatorio también socialmente. ¿Por qué? Porque estamos cargando precisamente, como tú decías, sobre los enfermos. No sobre los que tienen mayor renta o menos renta, sino sobre los enfermos. Los estamos culpabilizando. No, no, aquí nadie le echa la culpa a nadie de nada. O sea, simplemente, digamos, si hay un beneficiario del servicio que participa, se corresponsabiliza en la propia naturaleza que tiene el servicio. No, estás poniendo la culpa, digamos... No, no, de culpa no. La culpa es al paciente de su propia enfermedad. No, no, no. Lo estás castigando como tal, fíjate. O sea, el concepto de culpa... No, es el viejo concepto que había. La enfermedad es un pecado y, por lo tanto, le imponemos una penitencia. Esto era así. La enfermedad considera como pecado. Porque, mira, tú fíjate... Aquel... Bueno, eso eran las enfermedades venerias. No se referían a los catarros. No se referían a varias enfermedades, efectivamente, consideradas pecaminosas. Se refindió el pecado y la penitencia. Pecaminosas. Pero tú fíjate. En realidad, estamos poniendo la carga, la tasa esta, que no es más que una tasa, en definitiva, sobre aquel hombre, pues eso, que tiene una enfermedad crónica, aquel que tiene la salud débil y, sin embargo, el que tiene una salud robusta y que jamás ha tenido que ir al médico y consumir medicina, sin embargo, no paga nada. Bueno, de alguna manera, lo que estás haciendo, precisamente, es discriminando socialmente. No en función de la renta, no, no. Si no, pues eso, de que la persona esté más o menos sana. Es que no estamos hablando de una carretera, Julio. Quiero decir, no estamos hablando de una carretera, de una autovía, de una autopista, donde ahí sí podríamos discutir quién debe pagar la autopista, el usuario o el contribuyente. No, yo aquí digo, allí es discutible y lo podemos discutir. Nosotros vamos en la autovía de Santiago Orense y la mitad paga el usuario y la otra mitad la paga el contribuyente, ¿no? Bueno, aquí no tengo ninguna duda. La sanidad, la salud no debe pagar. Ahora te dejo, estabas ahí a punto de replicar. Hablabais de las cifras en Galicia, decíais, bueno, depende, ¿no? ¿Cuánto cobren? Datos a 31 de julio del 2016, hablamos de pensionistas en Galicia, datos del Sergas, datos oficiales. Hay 644.000 pensionistas gallegos que cobran menos de 18.000 euros, ¿vale? Son la gran mayoría, 8,26 euros de copago al mes es lo máximo que deberían pagar hasta ahora. Hay 143.000 casi que cobran entre 18.000 y 100.000, en ese amplio abanico en el que quiere intervenir la ministra. Tienen un copago de 18,56 euros tope al mes. Y hay 1.800 que cobran más de 100.000 euros, que están por encima de esa cantidad, 62 euros al mes. Esas son las cifras actualmente en Galicia. Ibas ya a replicar casi, ¿eh? Dicen, sí, sí, vamos, ¿qué es lo que propone la ministra? Que, hombre, a mí tampoco me parece una buena solución, ¿eh? Ahora, ¿es mejor hacer eso que no hacer otra cosa? Mi duda es si es viable el sistema de otra manera, que creo que es un poco lo que sustrae de fondo. Si el sistema se puede mantener... Es decir, un poco en la línea de lo que dice... O sea, de lo que está diciendo Fernando, ¿no? Es decir, España tiene un problema muy serio con el impuesto sobre la renta. Es decir, aquí... Es decir, ¿qué pinta la renta que tenemos los ciudadanos en el tema del copago farmacéutico, por ejemplo, o en las becas de los estudiantes? ¿Estamos? Es decir, dice, pongan ustedes un impuesto sobre la renta. Ustedes es el Parlamento Español. Pongan ustedes un impuesto sobre la renta y una vez... Pongan el impuesto que ustedes quieran poner. Ahora, una vez pagado el impuesto, a efectos de renta somos todos exactamente iguales. Que es donde entraría, digamos, el tema de... O sea, de Fernando a funcionar. ¿Estamos? Ahora, aquí si no es el caso. Aquí hay un impuesto sobre la renta y estás con doble imposición sobre la renta en las becas de los estudiantes, en las matrículas, en los medicamentos, en 50.000 cosas te piden la declaración. Entonces, como no vas a poder cambiar todo... Si hablamos de doble imposición, empezaremos por los pensionistas, ¿no? Sí, sí, sí. Que algún día se sorprenderán y todos los medios de comunicación titularán Europa dice que los pensionistas no deben pagar IRPF, porque ya lo pagaron. Porque ya lo pagaron el momento de cobrar. Pero bueno, sí, sí, efectivamente. Hay mucha doble imposición. Bueno, ya... O sea, lo que quiero decir yo, digamos, es esto. Este es un tema marginal que no viene ahora a cuento. O cambiamos todo, que no es posible, o dentro de lo que son las líneas rojas, el marco que tenemos, actuamos. Dice, ¿qué es lo que está diciendo ahora la ministra en este momento? Que entre los 18.000 y los 100.000 euros, ahí hay un abanico impresionante. Quería hacer tres abanicos. 18.000, 30.000, 60.000 y 60.000 a 100.000. Vale, pues muy bien, a mí me sirve. Luego dijo lo contrario, luego lo contrario de lo contrario. Como si pone cinco, incluso mejor que tres. Es que yo me pongo por una cuestión de principio. Me trae a mí sin cuidado exactamente los tramos que se pongan. Es que yo no le quiero cobrar, no le quiero cobrar a un ciudadano multimillonario que vaya a un hospital público. A mí lo que me ofende, o lo que me ofende, no, o lo que es un síntoma de que la sanidad pública a lo mejor no es tan buena, como dices, cuando el rey lo ve en una clínica privada operándose. Bueno, el rey veterano, ya claro. No, no, yo es que quiero que sea absolutamente gratuita para todos. Ya sé que no hay nada gratis en la vida, por lo tanto, que se financie con impuestos. En el caso de la sanidad. Ya, pero eso significa cambiarlo prácticamente todo, Fernando. Cosa que lo mejor hay que hacer, yo no digo que no, ¿eh? Ahora, eso significa cambiarlo todo. O sea, poner lo que es, digamos, la imposición sobre la renta, que te va a financiar la educación, la sanidad, las carreteras, etc., etc., como imposición única de una sola vez. Es decir, tú no le puedes pedir. Hoy aquí hay un problema serio. Es decir, ¿cómo, por ejemplo, para solicitar becas para la enseñanza pública, por ejemplo, en la universidad, están en función de la renta de los padres del chaval? Dicen, oye, mira, pero si yo ya pagué el impuesto sobre la renta. O sea, pagado el impuesto sobre la renta, a efectos de renta, todos los españoles somos exactamente iguales. Ahora, ese no es el mundo en el que estamos. Que me encantaría que se fuese, pero no es el mundo en el que estamos. Sí, pero ocurre. Pasa exactamente lo mismo con, o sea, con los medicamentos. Es decir, si estás jubilado, tienes un precio, si no es otro, si no tienes un tramo, siendo jubilado tienes un tramo, etc., etc. Y después, digamos, otra cosa todavía peor. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, a los jubilados se les tiene en cuenta la renta y no el patrimonio? La renta más el patrimonio. Es decir, ¿a qué efecto? A efectos de pagar. A efectos de pagar. Ejemplo, efectos de cuota. Claro, es que, vamos a ver, yo defiendo un sistema fiscal progresivo. Y, obviamente, tiene muchas lagunas. Sí, sí, que pague más el que más tiene. Que pague más el que más tiene. Como no puede ser de otra manera. Defiendo, incluso, que también haya una redistribución de recursos a través del gasto. Me parece bien. Eso están las políticas sociales. Sí, sí, sí. Las políticas sociales, etc. Como, por ejemplo, los mexicanos. Estoy excluyendo, fundamentalmente, fundamentalmente, insisto, por eso empecé por ahí, la sanidad y la educación. Porque la gran conquista es que sean universales. El derecho a la salud que tenga el mismo el pobre que el no pobre. Y no es una cuestión de financiación. Porque, obviamente, en vez, regúlalo como quieras, pero en vez de los 10 euros que tiene que pagar de media un jubilado por sus medicinas, pues, que lo meta en el impuesto de la renta, si es preciso. Galicia ha facturado 700 millones de euros gracias al copago de los pensionistas, ¿vale? Al año, 700 millones de euros, Galicia. Estamos hablando de unos 2.500 millones de euros en España. Que eso ayuda a viabilizar el sistema sanitario. Es que ese es el tema. Y se necesita todavía más. ¿Cobrar más? Sí, sí, cobrar más, que es lo que está detrás del... Pero, Julio, y si en lugar de ese dinero adicional conseguido a través del copago, aumentas un punto el impuesto de la renta, suponiendo que fuera progresivo, no tienes el mismo efecto financiero. Es decir, aparte, Fernando, hay otra cosa que ya que nos ponemos en el terreno de los principios, pues vamos ahí, ¿no? Es decir, la... O sea, yo no estoy por la labor de lo que es, digamos, gratis total. Ni siquiera en la sanidad. Ni siquiera en la sanidad. Es más. Pero, ¿eso es una cuestión ideológica o de sostenibilidad del sistema? Planteada así, es una cuestión ideológica. Es decir, yo incluso creo que no debía haber ningún español, independientemente de la renta que tenga, exento del IRPF. Aunque fueran 10 euros al año. Pero, de alguna forma, que todos colaboraran en lo que es, digamos, el sostenimiento de las finanzas públicas. Eso es lo que a mí me gustaría. Y que los estudiantes, por ejemplo, en lo que son servicios públicos casi gratuitos que tienen tasa, por ejemplo, la universidad o la secundaria, que esa tasa todavía fuera mayor. ¿Estamos? La primera parte podemos discutirla, efectivamente. Un día nos trae el moderador y hablamos de la reforma fiscal idónea o ideal para este país. Da otro debate. La segunda parte no la comparto, obviamente. No la comparto, obviamente. Mira, utilizado como tasa disuasoria, el copago, por ejemplo, dice, no, es que, bueno, mucha gente se acumula ahí en la sala de espera de urgencias, colapsan las urgencias o en la sala de espera del amulatorio. Por lo tanto, así regulo la demanda e impido que los pacientes abusen del sistema. Es una temeridad total, pero esto lo dicen los expertos. ¿Por qué? Porque entonces el sistema está delegando en el propio enfermo, que sea él el que se autodiagnostique, que sea él el que diga en qué momento de verdad está grave, en qué momento su síntoma necesita tratamiento o no. Por lo tanto, es que estamos devaluando absolutamente todo lo que es la sanidad pública. Esto es lo que dicen incluso los expertos, claro. Ya, pero eso ocurre en el mundo real. O sea, tú vas al médico cuando tú te das cuenta de que estás enfermo y de que necesitas ayuda especializada. Es decir, bien, pues entonces lo que habrá que arreglar es el colapso de urgencias. Pero hay que dejarles la posibilidad de que ante un síntoma, efectivamente, pues sea tratado. Ahora que habéis expertos, venga, que enseguida continuamos. Estamos hablando de la idea de la ministra, de aumentar los copagos a los jubilados, a los pensionistas, cuando hablamos de consumo farmacéutico, de medicación para enfermedades. Hablan de expertos, hemos preguntado al presidente de la Asociación Galega de Medicina Familiar, también al del Consejo Gálego de Enfermería, y hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes qué les parece esto de que paguen más los que más pensión cobran y si hay que pagar o no por los medicamentos. Que pague más el que tiene más no quiere decir que le subas, a lo mejor les bajas a los que tienen menos. A lo mejor en el tramo de 18.000, a no sé qué tramo, veremos lo que nos dicen los expertos, a lo mejor se baja o a lo mejor se sube o a lo mejor se queda igual. Quiero pensar que eso era un globo sonda. Parece más bien una ocurrencia, ¿no? También lo ha pagado toda la vida. La vida laboral de esa persona ha estado pagando, por lo tanto ya no es un copago, es un repago. Que si hubiera que abordarlo de alguna manera tenía que ser una cosa consensuada, ¿no? Pero no así por un decreto. Había gente que no podría a lo mejor pagarlo, ¿no? No es los que más tienen, sino los que más enfermedades tienen y los que dentro de las enfermedades, las que tienen enfermedades más caras, ¿no? No es, por tanto, un problema de redistribución, sino un problema de inequidad, de hacer pagar, culpabilizar os doentes. Los que ganen más, que paguen un poquito más. En algo hay que ayudar. Lo que pasa es que lo estamos pagando unas personas que no debemos de pagarlo. Que no están bien distribuidos por parte del gobierno. Los 18.000 euros al año tienen una buena pensión, entonces no creo que sea un gran problema para ellos. Hay meses que yo solo los 18 euros. Yo no tengo una paga, solo tenemos la paga de mi marido. Teño medicinas, ¿qué es? Teño que pagar. Costan buscarte. Y claro, a mí me parece que va todo encima de quien ha currado. Bueno, pues eso opinaba la calle, también los expertos. Por cierto, los que más medicamentos dejan de retirar son los activos, la gente que trabaja, ya saben que tenemos un copago entre el 40 y el 60%, con rentas inferiores a 18.000 euros. Uno de cada cuatro medicamentos que se les prescriben no llegan a retirarlo de las farmacias. Estamos hablando de cuestiones económicas. ¿Qué, Julio? Bueno, yo lo... Bueno, sobre lo que decían ahí, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que no es un sistema de acumulativo. Es decir, lo que es el gasto en farmacia que se hace hoy no es lo que se ha ahorrado o lo que se ha pagado en épocas anteriores. Con las pensiones tampoco pasa igual. No es un sistema de capitalización. Es decir, con todo lo que se ingresa en un año se pagan las pensiones, la educación y la sanidad de ese mismo año. Es decir, no se adquieren derechos a... al servicio A o al B con el paso del tiempo. Ahora, aquí la pregunta que me hago yo, digamos, es... O sea, teniendo en cuenta lo que son las líneas rojas, digamos, lo que es el mapa en el que está metido este problema, hombre, o sea, lo que se está proponiendo que es fragmentar el tramo entre 18 y 100.000, hombre, a mí me parece, hasta cierto punto de vista, muy razonable, ¿no? Muy razonable. Que a lo mejor, digamos, lo que hay que hacer, digamos, es no solamente ese tramo, sino los demás. En vez de 0 y 18.000, pues meter ahí dos tramos, hasta 9 y de 9 a 18.000. Y se supone que es fragmentarlo para rescalarlo al alza, ¿no? Para rescalarlo... O sea, para que a partir de 18.000 se pague... ...y entre 9 y 18, pues sigue pagando el 10%. No, el 10% lo paga, lo que pasa es que hay un tope distinto entre... Pero no nos perdamos los porcentajes, porque efectivamente, ¿no? Un pensionista puede pagar el 10% y algún activo puede pagar hasta el 60%. Bien, no nos perdamos los porcentajes, la cuestión es esa. Quien más paga es quien más enfermo está. Eso es lo que a mí me parece intolerable. Porque esto me parece una regresión. Volver al pasado. Volver a aquellas aldeas mías donde plantaban pinos para garantizarse el futuro. Porque no sabes el día de mañana si tendrás dinero para medicinas o para morirte bien. Es que estamos abriendo una vía regresiva, absolutamente reaccionaria por esa vía. Cuando lo que nos habíamos planteado, cuando se construyó la sanidad pública, universal, etc. Muy reciente, por cierto. Es decir, todos los españoles os garantizamos a los enfermos que tendréis atención adecuada, médica y gratuita. Gratuita para vosotros, no para nosotros contribuyentes, que somos todos. Sí, sí. Hay una transferencia de renta entre los sanos y los enfermos. Y por lo tanto es que no quiero entrar ni siquiera en eso de la ministra, que lo hizo únicamente para intentar incrementar el copago a través de unas palabras demagógicas. Que caen muy bien a la gente. Que pague más o que más tiene. Ya. Yo no creo que sea demagogia. Eso se hizo en los años 80. Es una gran aportación de la socialdemocracia a lo que es la vida política en España. Y no por eso habrá que desmontarla. Lo que pasa es que en estos últimos... Por supuesto que no. Las cosas son buenas o malas independientemente de quien las haga. Ahora, hoy tenemos problemas que no teníamos hace 30 años o incluso 40. Hoy tenemos un segmento de población enormemente mayor que nos está... Que la gestión de esa nueva situación nos está planteando problemas nuevos. Es decir, ejemplo en las pensiones, ejemplo en la sanidad, ejemplo en el equilibrio entre el gasto en educación, que va a haber que reducirlo porque cada vez hay menos población en disposición de ese servicio. Y a lo mejor hay que aumentar más el gasto en farmacia y el gasto en pensiones. Ahora, todo eso tiene que ser financieramente viable. Y es que estamos hablando, concretamente aquí en Galicia, de las poblaciones más envejecidas de toda Europa. Hasta el punto que te digo una cosa, que es un tema de fondo importante. Decía la voz de Galicia. Cuando fue la semana pasada, que en el año 2035 vamos a ser 230.000 habitantes menos. Es decir, ¿eso qué pasa? Que aquí, prácticamente, exagerando, no hay nacimientos y está habiendo el exterminio demográfico más rápido y más brutal que hubo en la historia de este país. Eso también da para otro debate. Sí, da para otro debate. Ahora, la cuestión que quizás acabemos antes con el exterminio. O sea, la cuestión... Bueno, hombre, nada, eso fue un golpe bajo, Fernando. No, pero lo que me extraña es que hablando tanto de viabilidad financiera, mi amigo catedrático, cuando yo dije que tanto en España como en Alemania el gasto público es muy similar, es aproximadamente el 44% de la riqueza, no me haya dicho lo que está en el trasfondo de eso, que ahí es donde está el problema financiero. Y es que los ingresos públicos sí que en Alemania están mucho más altos, no tienen déficit, claro, que los nuestros. Claro, ahí sí que está la madre del cordero, porque si tenemos un gasto público del 44% y Alemania del 44%, ¿por qué nosotros destinamos menos a salud? Y me dices, además, que eso no es sostenible. O ¿por qué nosotros destinamos el 9,5% del PIB a educación, Alemania al 11%? Y me dices que tenemos un problema de financiación. O con las pensiones, estaremos, no sé ahora, en el 11, 12% del PIB, Italia, el 14, el 15. No, no, aquí estamos más. Dices, ¿por qué no podemos? ¿Por qué tenemos el problema? Ah, tendríamos que hablar entonces de los ingresos públicos. Sí, sí, no, y si quieres hablamos. Claro, lo que pasa es que para el político... No, 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 es que aquí el problema que dices tú... Para el político no es, claro, que para el político es complicado poner un copago, porque es impopular, etc. Pero es mucho más complicado subir impuestos cuando todos están reclamando bajo usted los impuestos. Y son todos los partidos iguales, o sea, el PP promete bajada de impuestos y el PSOE, cuando hay una campaña electoral, también promete bajar los impuestos. Y además te voy a decir una cosa, una de las cosas peores que hizo el PSOE, ya que el Estado le debían estar básicamente de principios de los 80 es el PSOE, fue haber quitado el impuesto del patrimonio. O sea, haber impuesto un impuesto del patrimonio que prácticamente... Ya, vamos a ver, casi por debajo. Era provisional, ¿no? Es extraordinario se ha llamado. Sí, 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 claro. O sea, en el fondo yo te digo una cosa, la... No, no, el propio Zapatero cuando dijo aquello de que era de izquierdas bajar impuestos, ¿no? Sí, la... Por eso, demagogia es ahí por todos lados. No, para muchos debates. Lo que sí es que tenemos que dejarlo aquí. Ha sido muy interesante escuchar. Cuando empezaba a estar un poco... Sí, pero el tiempo es el que es, ¿eh? Muchísimas gracias, Julio Sequeiros, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Coruña, por acompañarnos. Hoy hablando de copagos, de la viabilidad del sistema, Fernando Salgado, periodista, muchas gracias. Gracias. Bueno, por el premio además que acabamos de recoger. Mañana, mañana. Mañana lo recogemos. Bueno, ya se ha entregado, ahora se recoge. Y a ustedes les citamos para el próximo jueves. Hablaremos de vientres de alquiler, maternidad subrogada, algo que es ilegal en España. Seguro que tienen muchas caras conocidas en mente de famosos, imagínense la de anónimos que hay detrás, de la posibilidad de ser padres utilizando esta técnica, sobre todo en los Estados Unidos. Bueno, lo vamos a debatir el jueves. Hablaremos también con una familia que ha utilizado esta técnica y que no tiene un precio menor. 120.000 euros les ha costado poder tener a su hija. Como digo, el jueves, gracias a los compañeros que nos han permitido un día más hoy estar en el aire y a ustedes por compartirlo. Hasta entonces. Chau. Chau.